¿Qué es la situación de Soto del Real? Ayer aprobó el gobierno una orden que es de aplicación automática a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes y que además tienen menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad de población. No es nuestro caso porque tenemos menos de 10.000 pero más densidad, por lo tanto esta orden no nos afecta automáticamente. Sin embargo, ayer por la tarde el gobierno dictó una instrucción con unas recomendaciones a aquellos municipios que tenemos menos de 10.000 habitantes y que no cumplimos ese nivel de densidad, por las cuales podemos adoptar, según las circunstancias y la situación de nuestro municipio, algunas medidas para flexibilizar la situación de los vecinos que viven, en este caso, en Soto del Real. Es el primer momento en el que se nos da capacidad directa a los ayuntamientos para tomar decisiones que afectan a la forma que tienen de vivir los vecinos esta situación, este estado de alarma. Por lo tanto, es la primera vez en la que las decisiones van a recaer sobre el ayuntamiento. Hasta ahora, todas las decisiones venían impuestas desde el gobierno de España, desde el gobierno de la comunidad autónoma y nosotros simplemente lo que hacíamos era acatarlas, cumplirlas y ejecutarlas. Ahora ya la responsabilidad es nuestra. Ahora ya sí nos corresponde a nosotros tomar decisiones que van a afectar, como digo, al día a día de nuestros vecinos y también a la situación sanitaria de nuestro pueblo. Por eso vamos a intentar que estas decisiones sean claras, sean prudentes, sean ordenadas y ya de antemano pedimos disculpas porque seguramente cometeremos errores, tanto en esta decisión como en las que vayamos teniendo que tomar las próximas semanas y por lo tanto, bueno, seguro que hay decisiones que gustan más a unos, gustan más a otros, porque va a ser imposible cumplir con todos los deseos y todas las casuísticas de todos los vecinos. Estos son los momentos en los que te das cuenta realmente de lo complicado que es tomar decisiones en situaciones nuevas y tan complejas como la que estamos viviendo. Pero en todo caso, nuestra responsabilidad la asumimos y vamos a actuar en consecuencia. El contexto que tenemos en Soto del Real y que, bueno, pues es lo que nos determina qué decisiones y cómo debemos tomarlas, es básicamente el siguiente. Primero, la situación sanitaria. Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, ya hemos pasado el límite del 14-0, es decir, 14 días con cero contagios. Estamos ya en 17 días, por lo tanto, técnicamente se ha finalizado la epidemia en nuestro municipio. Por otro lado, es verdad que la morfología urbanística de Soto del Real hace que, al tener hasta 35 urbanizaciones, la dispersión de la población sea muy amplia, comparada con otros municipios, lo cual, pues evidentemente es una ventaja a la hora de evitar contagios. Y, por otro lado, lo que hemos observado durante estas semanas en las que han funcionado las franjas horarias por edad, es que, precisamente, los puntos más delicados, los mayores problemas de aglomeración, se han producido como consecuencia de la existencia de dichas franjas. Es decir, a las 7 menos 10 vemos corriendo por la cañada volviendo al municipio, a muchos padres o madres con niños que vuelven a casa por la franja horaria, y a las 8 y 5 vemos a muchos jóvenes y adultos que salen corriendo a hacer deporte o a dar su paseo. Todo ello consecuencia de esos límites de franjas que tenemos. Ayer, por la noche, convoqué a la Comisión Operativa de Seguridad, con el jefe de Guardia Civil, de Protección Civil y de Policía Local, y con los miembros del Gobierno que llevan estas áreas, para analizar, en función de este contexto y de la habilitación que nos ha hecho el Gobierno, para tomar algunas decisiones limitadas, pero ya algunas, para estudiar qué medidas debíamos adoptar para estas próximas semanas. Agradecerles a todos ellos el trabajo que están haciendo durante estos meses y también el trabajo del día de ayer hasta las tantas de la madrugada, preparando y detallando toda esta normativa. También he informado a los grupos políticos municipales, con los cuales tenemos una comunicación permanente y fluida en todo momento, de estas decisiones, de estas medidas a adoptar y del resultado de esta comisión operativa que tuvimos ayer. Las medidas adoptadas son las siguientes. La primera afecta a las franjas horarias. En este sentido tenemos dos bloques. Uno primero, los mayores de 70 años, o personas dependientes con cuidadores, para los que sigue limitado por la normativa estatal, y nosotros no podemos moverlo, siguen limitados sus paseos en el horario de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Esto no lo podemos ampliar desde el Ayuntamiento porque es normativa superior. Lo que sí que podemos hacer y hemos hecho es reservar en exclusiva estas franjas horarias solo para los mayores, de tal forma que el resto de la población no afecte a esas franjas horarias si evitemos de esa manera contagios hacia un sector, el de los mayores de 70 años, que es el que sin duda ha sufrido más gravemente la crisis, representando el 85% de los muertos totales en nuestro país. Por lo tanto, ese esfuerzo que pido para que en esas horas, de 10 a 12 y de 7 a 8, el resto de la población respetemos a nuestros mayores y les garanticemos que pueden dar un paseo con seguridad y con tranquilidad. Para el resto de la población, lo que se ha establecido, como así nos habilita el Gobierno y como se ha tomado la decisión después de estudiarlo anoche con la Comisión Operativa, es que se tendrá una libertad total para el resto de la población en los horarios que no están reservados en exclusiva para los mayores. Es decir, los menores de 70 años, ya sean población infantil o sean adultos, absolutamente de forma indistinta, pueden salir en cualquier momento, fuera de esas franjas de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. Por lo tanto, los niños ya no tendrán que limitar sus salidas de 12 a 7 con el calor que hace y sufriendo los problemas que estamos sufriendo esta semana, sino que podrán salir a partir de las 8 de la tarde con sus padres a dar un paseo o hasta las 10 de la mañana cuando hace más fresco y es más útil y agradable el poder salir. Por lo tanto, toda la población menor de 70 años, salvo en las franjas de mayores, podrá salir con total libertad. Y la segunda medida que hemos adoptado es que, a partir de hoy, todas las familias podrán salir al completo. Es decir, ya no tendrá que salir solo el padre o solo la madre con los niños, ya no tendrán que salir solo el matrimonio cuando salen a dar el paseo en sus horas, sino que ya, con esta nueva normativa que hemos aprobado en el Ayuntamiento, podrá salir el conjunto de la familia de forma conjunta, con total normalidad y naturalidad. También reiteramos unas recomendaciones muy importantes, como son, y han sido desde el principio básico, primero, mantener la distancia. Si mantenemos la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros, la probabilidad de contagio es bajísima. Segundo, la higiene permanente de manos, fundamental. Tercero, en el caso de no poder mantener esa distancia interpersonal, usar siempre mascarilla, siempre que no se pueda mantener esa distancia. También nos pedimos que evitemos aglomeraciones, especialmente en el casco urbano. Cuando en las siguientes fases en las que se va activando comercio y hostelería puede haber más aglomeraciones, por favor, evitémoslas. Utilicemos las calzadas de prioridad peatonal que se han establecido en el municipio, circulemos por las aceras en el sentido del tráfico, siempre por la acera de la derecha, para evitar cruces en la medida de lo posible, y también mantengamos la prevención, entre otros riesgos, como puede ser el calor sofocante que estamos viviendo estas semanas, el riesgo de incendios, etc. Como sabéis, aparte de estas medidas que adoptamos hoy en el Ayuntamiento, que se refieren a esta libertad de franjas horarias, con la reserva en exclusiva de horarios para mayores, y que se refieren a la posibilidad de salir toda la familia, además de esto, el lunes entra en vigor, en toda la Comunidad de Madrid, la fase 1 del plan de desescalada. Y esto va a suponer dos consecuencias muy importantes para nuestro municipio. Primero, ya desde el lunes tienen derecho a venir a nuestro municipio todas esas familias que tienen su segunda residencia en Soto del Real y que estoy seguro de que están deseando venir a pasar aquí los próximos meses de verano con nosotros. A todas estas familias de segunda residencia les damos la bienvenida y somos plenamente conscientes de lo importantes que son para el empleo y para la economía de nuestro municipio. Y simplemente les pedimos, como al resto de población, que sigan todas estas recomendaciones y que tengan la máxima prudencia en los meses que estén con nosotros en nuestro municipio. Y la segunda consecuencia muy importante para Soto de esta fase 1 en la que entra Madrid el lunes es la activación de la hostelería. A partir del lunes todos los bares y restaurantes de nuestro municipio podrán abrir sus terrazas a un 50% de capacidad y todos podremos volver a disfrutar de las magníficas terrazas y de la hostelería de nuestro municipio. Sabéis el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos meses para tratar de ayudar y de promocionar al comercio local y a la hostelería, que son las que dan empleo y riqueza a nuestro municipio. Y os pido que en esta nueva fase también todos tratemos de colaborar con comerciantes y hosteleros para ayudarles a arrancar con fuerza esta nueva etapa que tenemos por delante. Por lo tanto, os pido máxima prudencia. Seguimos en estado de alarma y seguiremos aún algunas semanas y seamos absolutamente prudentes. El virus sigue ahí, el riesgo de contagio, pese a que Soto está en nivel cero desde hace ya bastantes días, sigue existiendo. Por lo tanto, máxima prudencia. También agradeceros que en esta época difícil Soto haya sido un referente absoluto de solidaridad, de cooperación, con más de 200 voluntarios ayudando a todos los mayores y personas necesitadas, con cientos de donativos por parte de vecinos, de empresas locales, etcétera, que sigamos teniendo esa capacidad y ese esfuerzo, ese compromiso de solidaridad y de ayudar a todos nuestros vecinos. Como siempre, estamos a total disposición para lo que necesitéis. Somos conscientes de que estas medidas nos facilitan algo la vida, pero que a todos nos hubieran gustado que fueran a una más o que tuviéramos alguna otra posibilidad de ir avanzando, pero creo que el criterio de la prudencia en este momento es fundamental y que debemos ir paso a paso cumpliendo y ampliando la calidad de vida de la que siempre hemos disfrutado en Soto. Muchas gracias.